Buenas noches, buenas noches a todos, es mi primera noche de feria de este año porque ha habido circunstancias que me han impedido asistir los primeros días como hubiera sido mi deseo. Bienvenido a todos los socios, a todos los amigos y una dedicación especial este año a un querido pueblo. Trataba de inventarme una palabra, puede ser seronófilo, amante de seronófilo, donde yo ejercimo mi profesión dentro de la provincia de Almería. Contamos con la presencia de su alcalde Juan Antonio Lorenzo, que ahora tuviste unas palabras, también estamos acompañados del delegado de Medio Ambiente. Claro que aquí está un poquito cápita disminuido porque nosotros tenemos el ambiente total y él solamente tiene Medio Ambiente. Así es que... y el objeto es dar la enhorabuena a Jamón de Serón por la indicación geográfica protegida con que se ha denominado recientemente el producto que todos conocemos desde hace un caño de Jamón de Serón. Así es que estamos a la altura de Trevele, o por ser Almería mejor que Trevele, ¿no? Así es que... bueno, pues nada más paso la palabra a nuestro querido alcalde Juan Antonio Lorenzo para que nos dirija también una palabra. Muchas gracias, buenas noches y repito la bienvenida a todos. Buenas noches. Vamos a ver si puedo decir todo lo que quiero decir intentando ser breve y no menos importante, por supuesto, agradecer la acogida que nos hace la caseta, el trinquete, los cabales, ¿no? Bien. Y yo estaba o quería, tenía mucho interés en que hablara uno de los empresarios, alguno de ellos, porque al fin y al cabo lo que nos trae aquí es una misión comercial, una misión empresarial, también una misión de ocio, una misión de turismo y todo lo que tiene que ver con las cosas importantes que hay en Serón. Pero no menos importante es también ser agradecidos porque de verdad que nos encontramos aquí como si estuviéramos en nuestra familia. Paco ha sido un montón de años notario de Serón. Jorge Túnez es una persona de Serón y venimos aquí un poco porque él nos trae y nos tiene la mano. Jorge, muchas gracias. Antonio Lamarca, que está detrás de la barra, pues duerme todas las noches con una seronense. Con lo cual, pues de verdad, lo digo de todo corazón, estamos en familia. ¿Y qué os quiero decir yo? Pues primero gracias. Después, el delegado también es delegado de agricultura, que tiene que ver con todo este tema de lo agroalimentario. Y ya sabéis que hace mucho tiempo, estamos, casi nos duele la boca de decirlo, en Serón, hace mucho tiempo que hacemos jamones, que hacemos muy buenos agroalimentarios, que se fabrica un magnífico aceite, que hasta hace muy poco no teníamos vino, pero ahora tenemos el mejor vino de la provincia y no eso no lo digo yo. Lo dicen dos concursos consecutivos que ha hecho la Diputación Provincial, que hay una de las mejores mieles del mundo y que el año que viene vamos a tener una empresa nueva de jamones y una empresa de queso. Quiere decir que en este pueblo se está aportando por los productos agroalimentarios de altísima calidad, que no tenemos que envidiar nada a productos de otras provincias, ni siquiera de otras regiones, que en Almería, en las cuestiones del comer, no nos tiene que dar lecciones nadie. Y simplemente yo quería invitaros a que conociérais más profundamente Serón, a que conociérais sus productos, que conociera su entorno natural. El año pasado, en el 2013, la Junta de Andalucía premió a Serón con el Premio Andalucía Medio Ambiente en cuanto a la relación y la conservación que tiene de sus espacios naturales. Eso es una etiqueta de calidad para cualquier producto que se fabrique allí y eso tiene una importancia para nosotros trascendental. Estamos trabajando en eso, estaremos deseando de recibiros cada vez que queráis ir a Serón. Tengo que dar las gracias también a todos los empresarios que siempre nos acompañan o que nosotros los acompañamos a ellos. Y tendremos ocasión de celebrar esa noticia tan importante que surgía esta semana, que es la dotación, la condecoración de la indicación geográfica protegida, algo tan importante como la protección del nombre ligado a un producto que es el jamón, que sabéis que se sigue o que se hace en Serón desde el siglo XIX. Tendremos ocasión de celebrarlo con todos vosotros, con todos los almerienses, con todos los andaluces, porque es una noticia importantísima y trascendental para nosotros y también para la provincia de Almería. A partir de ahora lo que creo que debemos hacer es degustar los productos de Serón. Hay un magnífico vino que está para que todos lo probéis, un jamón que estará hasta que se acabe y si no hay ahí creo dos o tres más. Y de verdad muchas gracias a todos los que habréis asistido a esta cita, en esta caseta que tiene tan honorables socios. Muchas gracias y buenas ferias. Gracias.